¿Se ha preguntado qué camino siguen actualmente los alimentos para que los consuman usted y su familia? La serie documental Puntalitos en Disputa, ¿Qué es lo que comemos?, es el resultado de la reflexión e investigación de un equipo de personas del Área de Acción Social de la Universidad de Costa Rica, que pone sobre su mesa temas de seguridad, soberanía y justicia alimentarias, aspectos que también han sido investigados por el programa Estado de la Nación. ¿Qué es la posibilidad de articular ese trabajo de kioscos con los territorios y la posibilidad de producir televisión con sentido, televisión también no solo para la academia y para el público en general, sino en particular televisión con esas voces de las comunidades, de los territorios que históricamente han sido invisibilizados, ¿verdad?, entonces entramarnos también hace alusión a ese entramado, ¿verdad?, de voces, de experiencias y de posibilidad de hacer universidad pública crítica, ¿verdad?, y de la mano, por supuesto, de las comunidades. Las investigaciones que hemos venido desarrollando en materia de seguridad alimentaria y nutricional, lo que muestran es que Costa Rica tiene importantes retos en este campo, no tanto en materia de disponibilidad, es decir, el país tiene disponibilidad de alimentos, sin embargo, eso no es sinónimo de que haya seguridad alimentaria y nutricional en los hogares y en general para la población en el país. Y lo que encontramos es que hay un importante número de hogares en Costa Rica que tienen dificultades para acceder a estos alimentos. La comunidad nacional puede conocer en esta temporada de Entramarnos cuáles actividades aseguran o afectan el acceso a sus alimentos y a alimentos sanos en Costa Rica y por qué su alimentación está o podría estar en disputa. Busca ser una herramienta, una herramienta, digamos, para reflexionar, para generar la posibilidad de concientización, de problematización y cuestionamiento de qué es lo que comemos, de dónde viene lo que comemos, quiénes lo producen. La atención sobre la necesidad de fortalecer las acciones que Costa Rica genera, ya por ejemplo en materia de inversión social pública, pero también que estén orientadas o pensadas desde un enfoque de seguridad alimentaria y nutricional para garantizar que todas las personas en el país tengan acceso a estos alimentos. Además se requiere garantizar que esos alimentos que consumimos diariamente son alimentos nutritivos y sanos. ¿Qué podría tomar en cuenta en su análisis de acceso a alimentos saludables? Datos como la existencia de hogares que reportan inseguridad alimentaria, la cantidad de alimentos básicos que se importan, la dependencia de comprar estos alimentos a países con vulnerabilidad al cambio climático y las prácticas agrícolas y de producción en Costa Rica, entre otros. Que este debe ser un tema que esté en los primeros lugares de la agenda de política y la agenda nacional, tanto por parte de las autoridades, pero también por parte de las discusiones que tenemos a nivel de las sociedades, los diferentes grupos y actores que conformamos esta sociedad. La temporada puntalitos en disputa se realizó desde el área de vínculo de la UCR con la comunidad, entre el proyecto Kioscos Ambientales, el Canal 15 y la participación de campesinos, agricultoras, vendedores y otras personas relacionadas con la alimentación costarricense en diferentes partes del país. Pues defiendo muchísimo lo que es la soberanía alimentaria porque sí creo que nosotros como humanos estamos perdiendo lo que es la importancia de lo que necesitamos, la importancia de los alimentos, alimentos sanos, alimentos que estén llenos de nutrientes, de vitaminas y además que sean alimentos que no nos estén intoxicando. Tenemos que pensar en las personas que vienen detrás de nosotros y dejar una buena herencia y es verdad ese pedacito de tierra que tenemos a como lo recibimos, ojalá mejorarlo y dejarlo mucho mejor para las otras personas. Yo creo que hay que reconocer que hay un esfuerzo no solo en términos de las capacidades y los recursos que la Universidad de Costa Rica otorga para que se pueda desarrollar una iniciativa como esta, sino también del compromiso de la misma institución, pero fundamentalmente todas las personas que estuvieron involucradas en el proyecto. Esta es una forma también de llevar esta información que se genere, que se produce para que la ciudadanía no solo se concientice y conozca, sino que también esta sea información que podamos utilizar justamente para responsabilizarnos, pero también para exigir que este sea un tema que se posicione en la agenda nacional. Hablar de la seguridad alimentaria y nutricional no es solo hablar de la alimentación, que ya en sí misma es un pilar fundamental, sino que es hablar del desarrollo humano, pero también hablar de la seguridad nacional de Costa Rica. Usted puede ver y escuchar la serie documental Entramarnos por la Defensa de la Vida en Canal 15 los lunes a las 8 de la noche y en la plataforma de streaming UCRQ.tv. Para Desde la U, reportó Gabriela Pérez.